Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos sobre la Constitución Dominicana de la mano del ingeniero e historiador César Arturo Abreu. En este contexto, aprenderemos los antecedentes y pormenores históricos de la Constitución Dominicana, así como la necesidad generacional que tiene el país de conocer su historia. Hoy, con William Sánchez, César Arturo Abreu, hablando sobre la Constitución Dominicana, te invitamos a disfrutarlo. César Arturo Abreu, qué placer. Cuánto gusto. Sí, siempre es un placer venir a tu programa y lo disfruto grandemente. Yo también, y la gente me escribe tanto. Qué bueno. Mire, ese programa de la restauración que hicimos. Ah, le gustó. Le gustó mucho a la gente. Ah, qué bueno. Sí, porque este es un tema como que históricamente tiene tanta importancia, sin embargo hoy como que se ha perdido en las discusiones, ya la gente no habla de esto. Que no se valora. No se valora. Entonces, yo entiendo y te felicito, porque estos programas tuyos tienden a revalorizar estos hechos históricos. Y si tú no conoces todo esto que ha sucedido, tú no puedes apreciar la patria que tiene. Exactamente. Y la dicha que tú tienes de ser dominicano. A mí me gustó mucho en ese programa, y fue algo que la gente me ha resaltado mucho por la serie de sociales a través de los comentarios, una aportación que usted hace al final de ese programa donde usted dice, si 16 personas se juntaron para restaurar la república, poniendo su vida en juego, tú no tienes que poner nada en juego. Así es. Lo único que tú tienes que hacer es dar amor por esa república ya restaurada. Así es. Y a la gente le gustó eso. Amor y acción en beneficio de la patria. Así es. Mire, yo he querido invitarlo a usted hoy para que hablemos un poco de la constitución o de las constituciones en la República Dominicana. Nosotros hemos tenido tantas modificaciones constitucionales y hemos tenido también diversas constituciones. Entonces, a mí me gustaría que abordemos ese tema de manera tal que podamos ir edificando a propósito del día de la constitución que se celebra en noviembre. ¿Qué es lo que es una constitución? Porque también se cae de la mata la pregunta. ¿De qué van a hablar? ¿Qué es una constitución? ¿Una constitución es un decreto, un pajarito volante? ¿Qué es la constitución? ¿Qué es la constitución, don César? Es un conjunto de normas jurídicas que regula la vida de los que pertenecen a un Estado. Oye, esto, normas jurídicas. Que regula. También se llama ley de leyes. Ley de leyes. O sea, porque es la que está por encima de todas las demás leyes que tú puedes hacer. Y carta magna. Recuerda que está la constitución, que es la carta magna, o la carta más grande, que es lo que quiere decir. Y después están, entonces, las leyes, las leyes muy especiales. Después vienen los decretos del presidente. Pero la constitución es la reina. Claro. Es lo que tú estableces que se supone que nada puede contradecir eso que está hecho ahí. Entonces, esto viene siendo como el paraguas de un Estado, de un gobierno, de una nación. De un Estado. Tú tienes la palabra correcta. ¿Qué es un Estado? Para que tengamos claro. Hay un concepto de nación. ¿Qué es lo que es una nación? Nosotros somos una nación. Correcto. Hay países que son naciones porque tienen, ¿qué? Igual idioma, igual religión, igual costumbre. Tienen hasta étnicamente, se parecen todos. Por ejemplo, nosotros somos una nación. Haití es una nación. Correcto. Esa es una nación. Una vez tú tienes eso ya conformado, una nación, un grupo de personas, ese grupo de personas se organiza. ¿Verdad? Correcto. Entonces, al organizarse, y tienen que tener ya entonces como un área geográfica definida, o sea, entonces pasa a ser un Estado. Un Estado. Organizado. Y ahora, ok, estamos todos iguales, todos nos parecemos, todos nos gusta lo mismo, todos bailamos la misma música, ahora tenemos que tener una gente que no gobierne. Exacto. Entonces, el Estado tiene entonces un gobierno. Ese gobierno, como tú juegas pelota, tres try out. Entonces, ese gobierno tiene que tener sus reglas, sus leyes. Esa es la Constitución. Esa es la Constitución. Correcto. Esa es la Constitución. Ahora, gobierno. Esa es otra palabra. Entonces, ¿cuántas clases de gobierno hay en el mundo? La humanidad, ¿cuál es el gobierno se rige? De manera muy rápida. Una república. Una república, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que de acuerdo a Montesquieu, somos tres públicas porque tenemos tres poderes independientes, ¿verdad? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Nosotros somos una república. Correcto. Estados Unidos es una república. Correcto. Tiene los tres poderes. O sea, aunque se llame Estados Unidos, es una república. Correcto. Tienen el himno de la república, inclusive ellos. Entonces, también tú tienes, aparte de la república, tú tienes la monarquía. Ustedes acaban de ver, o vieron hace un tiempo, el rey de Inglaterra y también el rey de Sudán y el rey de España. Y el rey de España. Esa es una monarquía en donde el que está en el poder es vitalísimo. Sí, correcto. Y hereditario. Y hereditario. Y hereditario. Las teocracias, que son los gobiernos que están de índole religiosa. Sí. Por ejemplo, los ayatolas. Sí, de Irán. Irán. Y Afganistán con los... Con los... ¿Cómo se llama? Sí, talibanes. Los talibanes. Los talibanes. También hay gobiernos provisionales. Aquí los ha habido de transición. Correcto. Triunviratos y que ha habido de todo aquí. Y también... Los militares. Y los militares. Correcto. Las dictaduras. Sí. Militares. Cuba. Y Pinochet. Exacto. Y Trujillo. Exacto. Y Lilis. No te vayas muy lejos. Que también lo hemos tenido. Nosotros hemos tenido toda clase. Aquí nada más no ha habido teocrático. Ni monárquico. Exactamente. Pero bueno. Entonces. Dicho eso ya y de introducción para que entendamos de qué vamos a hablar. Entonces. La República Dominicana recuerde que se hace libre, soberana e independiente en 1844. Correcto. Nace. Para que haya república tiene que haber una constitución. En un momento en que cesa la constitución, cesa la república. Una condición sine qua non de una república que exista una constitución. Correcto. Si no, no hay república. Pero tú me dirás. Pero bueno. Nos proclamamos el 27 de febrero y no teníamos constitución. Oye esto. Sí. Porque se adoptó la Junta Central Gubernativa. Que fue la que asumió el poder provisional. Provisional. El gobierno provisional. Asumió el manifiesto del 16 de enero de 1844. Que hicieron los cimitarios junto con los conservadores. No explicaban las causas porque se iban independientes. Y eso. Hasta tanto no se hiciese una constitución. Esa era la constitución. Ese manifiesto. Ese manifiesto. Hacia las veces no era. Hacia las veces nos regíamos por eso. Pero dentro de ese compromiso existía también la obligatoriedad de convocar una asamblea constituyente. Fíjate que se llama constituyente porque hace la constitución. Correcto. Una asamblea es una reunión de personas. Correcto. Entonces hay que convocar el gobierno de turno que estaba entonces, que es la Junta Gobernativa. Presidida por Santana en ese momento. Tenía que convocar a una asamblea constituyente. Correcto. Para hacer una asamblea constituyente tú tenías que tener las personas que la iban a constituir. Correcto. Que son representantes de todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos? Y los sectores. Pero en ese tiempo eran los pueblos. Los pueblos. Porque todavía no estaba definido. No había esos sectores de poder en el país. No estaban separados. No había obreros. No había profesionales. No había abogados. Y si había, no estaban todavía colegiados. No estaban organizados. No estaban organizados. Perdón. Entonces, había, en ese momento se determinó 26 comunidades. Que tenían cierta trascendencia. Recuerde que en el momento que hicimos independientes, nosotros éramos unos 100.000, 200.000 dominicanos. No éramos muchos. Sí, 200.000. Entonces, no había poder, mucha gente tampoco, ni muchas ciudades. Pero de esas 26 comunidades, perdón, eligieron 32 representantes. Porque había comunidades que por su tamaño se les permitió tener más de un representante. Como fue el caso de Santo Domingo, Santiago y La Vega, por ejemplo. La Vega tenía dos representantes. Entonces, se convocaron el 24 de julio. Se independizan en febrero. Pasa un tiempo, los que toman el poder, se organizan, votan las elecciones. Se convoca. Se convoca el 24 de julio. Se eligen a fin de ese mes. Los representantes se eligen 32 representantes de todo el país. Que se supone que deban reunirse en guerra. En la comunidad de guerra, cerca de la capital. Correcto. Porque había un cónsul, Eustache de Saint-Denis Francesc, que incidía mucho, era muy entrometido en los asuntos dominicanos. A veces lo hacía por bien, pero los intereses eran que a fin de cuentas nos anexáramos o nos fuéramos con un protectorado y le dieramos la vía semana a Francia. A Francia. O sea, que él tenía sus rapas. Sí, correcto. Pero él intermediaba. Y entonces, él mismo planteó, pero guerra en un pueblecito, ¿dónde van a hospedar 32 personas? ¿Eh? Además, los caminos están malísimos para llegar ahí. Entonces decidieron, quiero llegar para que veas toda la historia, a San Cristóbal. Ok. ¿Por qué no la capital? Porque él entendió y él aconsejó que para elaborar una constitución, tú no podías estar muy cerca del gobierno, porque el gobierno iba a influir en ti. Sí, diría. Por ejemplo, yo estuve en Chile, en Chile, el Poder Legislativo no está en Santiago de Chile. Ajá. No, está fuera de Santiago de Chile. Está en donde está, donde se celebran las cosas musicales, todo eso. La Viña del Mar. Ahí es donde está el Congreso. Yo estuve ahí. ¿Por qué? Porque se suponía que había que alejarlo de la influencia del presidente, que siempre tiene mucho poder en estos países. O sea, que la separación de poderes, hay que llevarla también a la separación física. Así es. Correcto. Y entonces, por eso van a San Cristóbal. ¿Dónde se reúnen en San Cristóbal? En la iglesia de San Cristóbal, que no había otro sitio, no había otro salón. ¿Quién hizo la iglesia de San Cristóbal? El Padre Ayala, que fundó San Cristóbal. ¿De dónde era el Padre Ayala? De Soto, la Vega. No me digas. Sí, entonces, hay, de hecho, el Padre Ayala es representante de San Cristóbal en la constituyente. Ajá. Porque era una persona muy preparada y muy amante del país. Entonces, deciden hacerla en San Cristóbal. Comienzan los trabajos, entonces, el 24 de octubre. Estamos hablando de 1844. Correcto. Para que no olvidemos la fecha. Y entonces, comienzan las discusiones, los planteamientos. Hay que tomar algunos modelos, porque nosotros no sabíamos mucho de eso. ¿Qué vamos a hacer si no sabíamos? Entonces, se asume el modelo americano, que era el que estaba más cerca. El modelo francés. Se habla de que influyó mucho el modelo venezolano, que ya existía también. Y en todo esto, esto se comienza a discutirse, a plantearse. Entonces, ya Duarte había hecho una constitución, que la conocían algunos de los delegados, que eran duartianos. Wow. Y ya todo eso, ya estaba... O sea, que estamos hablando de un grupo de personas que ya tenía conocimiento de lo que iba a ser. Que no era uno improvisado. Eso es lo que quiero señalar. La Constitución Dominicana no nace. Que fulano mandó a que por Valencia... No fue así. Se discutió plenamente. La presidía, eligieron como presidente de la Asamblea Constitutiva, a Manuel María Valencia. Manuel María Valencia, de la que a Santo Domingo, terminó siendo sacerdote. Y hasta estuvo en La Vega, siendo su sacerdocio. Pero era una persona muy moderada, muy culta también. Parte de la constituyente era Buenaventura Báez, que después fue presidente y todo eso. Que hay unos episodios que voy a narrar ahora. Resulta que después de discutir mucho la Constitución y todo esto, termina con una Constitución muy liberal. Muy liberal. Muy liberal, afortunadamente. En donde se establecía en principio que el gobierno era civil. O sea, no podían ostentar los militares en ejercicio. Si tú querías ser presidente, tenías que dejar de ser militar. Entonces, esa era una condición primera. Republicano. O sea, tenía que tener los tres poderes del Estado. Pero aparte de eso, popular. O sea, que tú tenías que depender de la voluntad del pueblo. Tenía una cosa, en ese tiempo hubo que adoptarla, que era el voto indirecto. ¿Qué era eso? Para elegir el presidente. Que tú no podías, como hacemos ahora, que todo el mundo vota. Sino que, vamos a suponer, la Vega votaba por dos personas y esas dos personas iban y elegían al presidente. Correcto. Es el modelo americano. Sí, más o menos. Allá son los colegios electorales. Correcto. En Estados Unidos. Tienen el famoso colegio electoral. Ese es el voto indirecto. Que está en discusión ahora si eso de verdad es democracia. Bueno, ese es un tema interesante. Pero bueno, el asunto es que ellos terminan con esta constitución muy liberal, muy adaptada para su tiempo. Era muy liberal. Se le envían entonces al presidente para que la promulgue, que en ese tiempo era Pedro Santana. Y cuando él la lee, dice que no. Que no. Pero el primer choque viene, mientras están aprobando, ya había entre ellos como un disgustico. Pero Santana quiere coger prestado un millón quinientas mil libras de esterlina a Inglaterra. Entonces, manda eso al Congreso, que se lo aprueben. Pero el Congreso, lo que está trabajando, todavía no está legalmente constituido. Correcto. Todavía no puede aprobar esas cosas. Y se los rechaza. Además, le dicen que le están cobrando un 5% y que eso es demasiado. Santana se incomoda, se aparece en San Cristóbal con un ejército, con una tropa, rodea la iglesia y le dice que eso hay que aprobar. Ellos dicen que no. Dicen que no. Oye, le dan el frente. Santana vuelve a la capitalidad a un decreto, como junta gubernativa. Él da un decreto y dice que la junta gubernativa asume todos los poderes a partir de ese momento. ¿Y qué hace responsable a los diputados constituyentes? De cualquier otra cosa. No amenaza. Entonces, eso hace que en la Constitución, Buenaventura Báez propone que los diputados, los legisladores, gocen de inmunidad parlamentaria. Ahí nace. Para que no lo puedan, porque lo inmunidad de presa a todos. Correcto. Fíjate el problema que tiene la país, como hemos mencionado en otras veces, de estas dos tendencias, la liberal y la conservadora. Y Pedro Santana, con su temperamento y su formación, tosco, bruto, decían que eran alfabetos. Yo creo que por lo menos le escribía su nombre. Entonces, eso trae todavía un poquito... Lo que en realidad entonces ya llena la copa de agua es cuando le remiten a él para que la promulgue como presidente de la República. Es una ley. Claro. La Constitución es una ley. Es la ley de leyes. Claro que sí. Tiene que promulgarle el presidente. Claro. Es la objeta. Dice, yo no puedo gobernar con eso. Y la devuelve. Pero no la devuelve solo, la devuelve con todos los militares y rodea. Y ahí hay una crisis. La primera gran crisis dominicana de que el poder ejecutivo ejercido en ese momento por Santana o la Junta Nacional Gobernativa tiene ya un encontronazo con el Congreso que es la suprema autoridad. Es el primer poder del Estado. Todavía hasta ahí no tenemos una Constitución. Me tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero que vayamos a ver. La primera Constitución que ya el gobierno o el presidente en turno haya promulgado. La condición que puso. Veamos un momento. No se vayan. Esto se está poniendo buenísimo. Aprendiendo hoy acerca de la Constitución como tal y sobre todo de las constituciones de la República Dominicana. César, entonces no se pudo tener una Constitución hasta ese momento. O sea que el gobierno la devolvió con los militares. Así que la observó. O ahora también le dicen que al no aprobarla pues queda rechazada. Bueno, pero el asunto es que la devuelve. Interviene San Denis, el amigo nuestro que ya he mencionado anteriormente, el cónsul francés. Y trata de conciliar los intereses. Y llega un acuerdo. Santana se tranza si le añaden, porque la Constitución tenía 209 artículos. Y Santana se tranza si le añaden el famoso, famoso, 210. Se hizo famoso después. ¿Y qué decide ese 210? En el caso de la situación actual de guerra, porque se ponía a estar en guerra con Haití. El presidente de la República puede tomar todas las medidas que considere o de lugar sin afectar su responsabilidad. O sea, a verdad sabida y vena fue guardada, podía mandar a fusilar a quien le diera su gana y no tenía que explicarle nada a nadie. A nadie. Entonces, si no mete ese artículo, no hay Constitución. Entonces, hay que llegar a un acuerdo con él, ponerle el artículo famoso que desvirtuó totalmente la Constitución. La Constitución liberal. Que se había aprobado, que entra en la promulga, pero ya tiene, ya estamos trenca, ya tiene ese impedimento ahí. Correcto. Tiene, como hemos dicho, tiene ese pecado original también allá. Entonces, basado en eso es que él fusila a María Tínida Sánchez, que fusila a Duvergier, fusila a los hermanos Cuello, usando el artículo, él decía... El 210. El famoso 210. Entonces, esa Constitución, desafortunadamente, es la que rige hasta el... Esa Constitución prohibía la elección. Pero tiene una cosa rara. Prohibía la reelección. Sí. Sí. Esa ha sido... ¿Tú sabes cuántas veces...? Perdón, ¿y el periodo era de cuatro años? De cuatro años. ¿Tú sabes cuántas veces ha sido modificado nuestra Constitución? 39 veces. 39 modificaciones. Exactamente. Desde 1844. Así mismo es. Tenemos el récord mundial. Porque todo el mundo lo modificaba a su acto. Y tú sabes, de las 39 veces, 26 veces, ¿para qué se ha modificado? Para permitir la reelección. Wow. Para permitir la reelección. De hecho, hace poco, en 2015, se modificó para permitirla por una vez más y nunca más. Pero para modificarla, para la... Acuérdate que el presidente de Poli Punturía también la modificó para permitir también la reelección. 2003. O sea que, fíjate, ¿para qué la modifican? Básicamente. Entonces, esa Constitución, aparte de que prohibió la reelección, sin embargo, la misma Constitución permitía que el primer presidente durara dos periodos. O sea que Santana queda instaurado como presidente... ¿Por ocho años? Por ocho años. Que él no lo cumplió. Después, eso es otra historia. Después renunció y después vino otro presidente. Pero Santana, entonces, con esa Constitución, ya ha hecho su antojo a su medida, que es la primera Constitución Dominicana, entonces esta Constitución tenía los tres poderes del Estado, ya yo he señalado los aspectos importantes que contenía, era muy moderno. Bueno, esa Constitución dura hasta el 1854, cuando Santana nuevamente la modifica, permite la reelección, mantiene también todavía los poderes, todo del poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo, su nombre lo dice, es para ejecutar las leyes que le hace el poder legislativo. Y el poder judicial es totalmente independiente y autónomo. Así funciona la República. ¿Dónde queda instaurado el poder legislativo físicamente? ¿Se quedó en Barahona? Hay elecciones posteriores después, porque la constituyente es una cosa. Hoy en día, para que estemos claros, la constituyente dominicana la conforman los mismos diputados y senadores, juntos, hacia la Asamblea Nacional. Pero en ese tiempo, ellos terminaron su labor y entonces hubo elecciones indirectas para elegir los diputados y senadores. Después se cambió, Santana después cambió eso a un solo cuerpo, a un Senado, al Senado Consultor, a tener mayor control, y puso una sola Cámara. Hemos tenido unicameral y hemos tenido bicameral. La constitución primera era bicameral. O sea, tenían las dos, el Senado, llamaba Senado Consultor, y tenía también la Cámara de Diputados. Después Santana lo modifica a su antojo en el 54 y hace de esa constitución lo que le da la gana. Usted explicaba, en el programa que hicimos, recuerde, el programa que hicimos conmemorando precisamente la restauración de la República. Que entonces la constitución cesa y nos quedamos entonces, ya cuando nos anexaron a España, nos quedamos sin constitución. Ahí termina la primera república. Termina la primera república. Tal como tú señalas, la constitución es la sombrilla. Si la sombrilla no arropa... Si no tiene que arropar. Si no tiene el Estado que arropar. Si no hay una sombrilla, no existe. El Estado como república no existe. Puede existir como cualquier otra cosa. Correcto. Pero no existe como república. ¿Cuándo llega la segunda constitución? La segunda constitución es la que se hace posteriormente. Recuerda que en el programa anterior que tuvimos también, yo te mencioné que el norte del país tiene una concepción avanzada políticamente por su formación económica, social, intelectual y todo eso. Entonces, el país comienza a pasar en sus primeros años por una serie de desgobiernos y de confrontaciones, principalmente entre Santana y Báez. Correcto. Que era que uno sube, el otro baja, el otro tumba. Total, que Báez en principio era pupilo de Santana. Es Santana quien lo impulsa. Exacto. Pero luego se le voltea. Entonces, sube y baja, después viene Cabral y pasamos por una época muy traumática encima de que estábamos en guerra con Haití. Correcto. O sea, la República Dominicana ha resistido. Todos los embates que tú puedes imaginarte de los malos dominicanos, pero yo siempre he dicho que esta república existe por la divina providencia que la creó. Desde cuando Colón, y eso es una historia larga, pero para mí tiene un sentido muy particular y muy especial, desde su creación hasta su lema, Dios, paz y libertad. O sea, que Dios nos ha protegido. Porque por todo eso que hemos pasado, no persiste la República Dominicana. Estamos aquí hoy como República Dominicana, afortunadamente. Y una República Dominicana hoy empujante. Y no pudimos desbaratarla. Bueno, pero la constitución cesa con la anexión a España. Correcto. La que había hecho Santana, muy mala, muy a su manera, cesa, obviamente. Pero entra entonces en vigencia la anexión y entran las leyes de España. Porque nosotros no somos república. Exacto. Somos una república, somos una provincia de alta mar. Eso es lo que somos. Pero viene la restauración, como hemos mencionado, y bueno, nuevamente se implanta una constitución. Y hay un grupo, la sume nuevamente Santana, vuelve otra vez al poder, vuelve Baje, vuelve toda esta gente. Pero entonces hay un movimiento en el Cibao, que es donde voy a llegar, que se inicia en Moca, en Santiago, en el Cibao. Y esas personas, un grupo de personas muy instruidas, muy letradas, y esas personas logran entonces reunirse en Moca y hacer una nueva constitución, que es la llamada constitución de Moca. Porque vamos a mencionar algunas de las constituciones que han trazado pautas, que han sido trascendentes, que han impactado grandemente a la República Dominicana. Ha habido muchísimas otras, que la han modificado 39 veces. Pero ya la de Moca traza también una nueva proyección de lo que es la República Dominicana como país. Pero está hecha por gente muy preparada. ¿Cuál eran estas cosas? Yo, son tantas que yo me permití sacar más o menos una listica para que la entendamos bien. Esto fue el 19 de febrero de 1858. La constitución de Moca. La constitución de Moca. Bueno, entonces, derogó la del 1854 de Santana. La derogó totalmente. O sea, que tal y como tú señalas, esta es una nueva constitución. Una nueva constitución. Porque deroga totalmente la otra. Entonces, consagra las libertades públicas de manera irrestricta, incluida la libertad de expresión que estaba restringida por la de Santana. Correcto. Abolió la peña de muerte. Ya tú no podías más fusilar. Ya. Ya. Eso se acabó. Porque Santana fusilaba, que le daba la gana. Claro. Prohibió la elección consecutiva. Ajá. Nuevamente. Consagró a Santiago como la capital de la república. ¿A Santiago? Sí, 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 sí. Bueno, eran cibareños. Sí. Entonces, se reunieron, eran los hombres más ilustres, fueron 26. Consagró el libre tránsito, libertad de reunión, que eso no estaba tan poco. Ah, pero muy liberal. Sí, sí. El gobierno civil, republicano, popular, representativo, efectivo y responsable. Y directo, o sea... ¿El voto? Sí. Ya votaba todo el mundo. Ok. Ya no era que yo delego a William para que me represente y después usted transaba con fulano o cogía unos cuartos. No, no, ya eso se acabó. Sí. Ya la gente votaba. La totalidad de las personas. Integró al poder municipal como poder. Ajá. O sea, que fue una constitución que cambió totalmente la concepción del Estado Dominicano como tal, ¿verdad? Le dio un instrumento moderno, nuevo, ágil, democrático, participativo. ¿Quién gobernaba para la época? El primer presidente fue Benino Filomenos Rojas. ¿Y asumió la constitución? Lo asumió, lo que pasa es que en el 1858, estoy hablando ya en julio, seis meses después, Santana lo derrocó y tomó el poder nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez. Y ahí entonces viene la anexión y todo eso. Entonces hay la constitución de Moca que es considerada, a mi juicio, para el tiempo, porque la cosa es que juzgarla en el tiempo. En el tiempo, correcto. Es la constitución más liberal que ha tenido la República Dominicana. Hablando de la del 63, yo, vamos a hablar un poquito de la del 63, que la de Juan Bosch. Correcto. Pero creo que esta democracia, por el tiempo que se hizo, por el contenido que tenía, sin lugar a dudas, siendo la más liberal de la República Dominicana. Pero totalmente, estamos hablando de libertad de expresión, libertad de reunión. Que no pena de muerte. Que no pena de muerte. Voto directo. No pena de muerte en el año 1858. Que fusilaban por verlos saltar, como decían antes. Dios, pero por Dios. Sí, sí, sí. Entonces, así pasa el tiempo. El país ya entonces va por la anexión, viene después toda esta época de las guerrillas, viene la intervención americana, desaparece nuevamente la República. Los americanos lo que traen es, lo que diga el comandante Knapp, era el jefe que estaba gobernado aquí de los Marines, era la orden ejecutiva que él daba, esa era la ley, no había constitución dominicana. Eso estamos hablando de 1916. 1916 al 24. Ok. Al 24. Entonces, ya hay césar la República, vuelve y la retoman, porque son los americanos, y vuelven otra vez con la constitución, pero ya la que adoptan es la de Santana, que es Horacio Vázquez, con ligera modificación. Correcto. Por ese proceso se pasa, viene el problema con Horacio Vázquez, por la interpretación a la constitución, el que nace Trujillo. Correcto. Porque Horacio Vázquez dice que él ha sido electo por la constitución anterior, que no tenía, que no eran cuatro años, que eran seis. Ajá. Y se quiere quedar. Y entonces decían, no, tú elegiste, porque en ese momento él arregló la constitución. No, tú elegiste por cuatro. No, pero yo estoy electo por la modificación constitucional, que es la que me aplica, son seis. Ahí viene el problema, que entonces Trujillo asume el mando, en el 30. En esa discusión. En esa discusión, acuérdate, Horacio Vázquez. Apuesto por los americanos. Porque ya se habían ido, pero dejaron todo preparado. Dejaron todo listo. Seguro. ¿Por qué razón viene este movimiento en contra del movimiento cívico famoso? Ajá. Porque Horacio Vázquez se quería quedar. Porque todos siempre que se quieren quedar, o por reelección, o porque le da la gana. Y siempre salen mal. Y siempre salen mal. Porque es que no puede violentar. No. La violencia lo que lleva es violencia. Pero no lo entienden. Increíble. Y pregúntale a todos los que están cuánto quieren volver, y cuánto ha sido presidente, y cuánto quieren seguir siendo. Exactamente. Yo digo que en todos los dominicanos, yo no sé tú y yo, todo el mundo quiere ser presidente. Todo el mundo quiere ser presidente. Y es que está, quiere seguir siéndolo. Y es que se fue, quiere volver. Entonces deja a otros que vean nuevas ideas. Entonces Trujillo no instauró ninguna constitución nueva. Trujillo modificó la constitución a su antojo. Por ejemplo, la constitución que asume Trujillo el poder, como Trujillo era un hombre también celoso, le quitó lo de la vicepresidencia. Para que el que estaba ahí no conspirara, pues generalmente los vicepresidentes conspiraban para tuvo el presidente, para quedarse ahí ellos. Y que había tenido ya, con Buenaventura Báez, había tenido ya la experiencia. Y con Santana, que lo ponían y se lo tumbaba. Pero Trujillo entonces una vez se antojó de poner a Ramfi de vicepresidente y modificó la constitución. A ponerle un vicepresidente, que él ponía, era el que lo ponía. Decía que era la elección, pero esto era bañado. Y lo ponía, lo quitaba, lo ponía, la arreglaba a su antojo. Quiere decir que la época de Trujillo, digamos del 30, ya pasamos por los americanos, ¿verdad? Y el periodo ya convulso, después de los americanos, Horacio Vázquez, que trae el problema de que la modifica, pero eso trae, que a él lo derrocan. Y Trujillo es quien asume el poder. Pues Trujillo ayuda a tumbarlo, pero el movimiento cívico, quien lo instaura es este líder de Santiago, es quien asume. Ahora se me escapa el nombre, yo ahorita me acuerdo. Y Trujillo es lo que está ayudando. Pero Trujillo termina siendo el presidente, y él es el vicepresidente. Exactamente. Estrella y Urello. Estrella y Urello. Estrella y Urello. Entonces Trujillo, cuando se pone mano a Trujillo, Trujillo se va con el santo y la limón. Trujillo es quien acaba de tumbar a Horacio Vázquez. Horacio Vázquez llama a Trujillo, mira, me quieren tumbar. No, mientras yo estoy aquí, usted no va a ver ninguno. Usted verá que usted se queda. No, hombre, no. Fue el primero que lo traicionó. Ay, Dios mío. Mire, entonces aquí no hubo, en los 30 años de Trujillo, no hubo constituciones nuevas. No. Hubo muchas modificaciones. Ajustándolo. La siguiente constitución. Y ya la siguiente constitución, nueva, nueva, es la de Juan Bosch. La de Juan Bosch. Espérese, tengo que irme a una pausa, y yo quiero que sí abordemos esa constitución. Que es la que trae la revuelta y la guerra de abril. Y esa yo quiero que la veamos, porque hay mucha gente que dice cosas de esta, y yo quiero que la pongamos en un lado, y que pongamos luego la de Moca. A ver de verdad cuál era más libre y más democrática. Yo no quiero aquí provocar... No, es un punto de vista. Discusiones históricas, son puntos de vista. Punto de vista. Señora, no se vayan. Estoy conversando con el ingeniero historiador, don César Arturo Abreu, y estamos aquí hoy haciendo un repaso histórico acerca de las constituciones de la República Dominicana y sus modificaciones. Así que sigan aquí, en Hoy con William Sánchez. Don César, y la constitución de 1963, mejor conocida como la constitución de Juan Bosch. Así es. Esa constitución, para nosotros los que somos una generación más joven, entendemos que es la constitución más liberal que ha tenido la República Dominicana, por supuesto, tomando en consideración la época, como usted dice, 1963. Así es. ¿Qué sacamos de esta constitución? Yo, recuerda que el país había pasado por la dictadura de Trujillo, que viene por un gobierno de transición, que se hizo, el Consejo de Estado, hace una constituyente, y entonces se elabora una nueva constitución, muy influenciada por Juan Bosch, que tenía unas ideas muy liberales, socializantes, si se quiere, muy avanzadas también para su tiempo, que Juan Bosch había inclusive hecho la constitución cubana, con Filios Ocarrao, que es el asesor de ellos. O sea que tenemos una, vamos a decir, que teníamos un profesor de lujo en materia política, el profesor Juan Bosch, que lo era. Entonces él influye para que la constitución se haga, y contiene unos aspectos que para ese momento eran realmente revolucionarios. Yo nuevamente hice una pequeña listica aquí. ¿Peligrosa la palabra revolucionarios? Bueno. En la época. Sí, sí, sí. Ya se consideraba, porque acá estábamos en la Guerra Fría. Correcto. Del comunismo, por un lado. Yo quiero acontar, que todas las constituciones dominicanas comienzan en el nombre de Dios trino, unipotente. Todas. 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 Ahora, esta constitución, y todas consideraban que era un Estado confesional, o sea, que la religión oficial del Estado era la religión católica. Correcto. La Juan Bosch ya saca eso. Y la actual no la tiene tampoco. Y está bien, lo que tiene es libertad de cultos. Claro. Nadie lo puede obligar. Porque la libertad debe verse como libertades. Exactamente. Es en todo. Pero algo así aclarando, porque aún acusaban a Juan Bosch de comunistas, que no lo era, en ese entonces, la plantió sus concepciones. Quizás por eso mismo. Sí. Porque tenía un concepto de la libertad también de cultos. Muy avanzado, muy avanzado. Fíjate que él venía de vivir en España, de vivir en Chile, de vivir en Cuba. O sea, que él venía con un concepto, fue profesor de política en Costa Rica, él venía ya con unas ideas muy modernas. Entonces, yo aquí precisamente puntualicé como hice con la de Moca. Yo aquí tomé algunos aspectos que fueron los revolucionarios, entre comillas, de ese tiempo. lo primero era que había que proteger la dignidad de la persona humana. Es un concepto nuevo, que es un concepto social cristiano. Hay que proteger la dignidad de la persona humana por sobre todas las cosas. Eso es lo que es. Muy bien. La existencia de la nación se fundamenta en el trabajo. En el trabajo, había que trabajar. Se reconoce el derecho de todos al trabajo y la obligación del Estado a propiciarlo. Se comprometía a eso. Eso sonaba mucho, le sonaba a mucha gente como las cosas comunistas, como que hay que trabajar. Que era obligatorio. Sí, sí, sí. Como las cosas del trabajo, de los obreros. Entonces, eso ya comenzó a causar ciertas... Pero si tú lo lees ahora, pues no quiere decir nada. La inviolabilidad de la vida, ya eso estaba consagrado en la democa. Correcto. Libertad de creencia y asociación política. Eso estaba en algunas, pero aquí ya se confirma. Prohibió la censura de prensa, prohibida totalmente. Eso es un lance. Era una constitución democrática. Democrática. En el aspecto laboral, y ahí es donde viene también el aspecto populista, si se quiere, de la constitución, es el derecho de participar los trabajadores en los beneficios de las empresas. O sea, ya te hace partícipe. Sí, pero ya eso chocaba. En ese tiempo, sí. Bueno, también consagra el derecho a la huelga, que no estaba consagrado en las constituciones anteriores. Y ya aquí se lo consagra. Es un derecho que lo tiene, aquí se practica a diario. Correcto. Todos los días eso. Bueno, garantiza... El Estado debe garantizar los mercados seguros. O sea, no debe propiciar monopolios ni oligopolios. Debe garantizar la apertura del comercio. La propiedad es para servir... Esto es lo que chocaba. Al progreso y al conglomerado. Entonces, o sea, como te están diciendo eso, ahí mismo te hablas de reforma agraria. Ya en ese tiempo, reforma agraria, la Fidel Castro, que le está quitando la tierra a la gente, repartiendo salón a los pobres. Correcto. Eso también tiene un ingrediente que en ese tiempo... Hoy en día, Balaguer la hizo después. Sí, por supuesto. Y no pasó nada. Y ahí está. Y ahí está. Y ha funcionado a media. Tampoco fue una panacea. Bueno, entonces tenemos eso. Tenemos la reforma agraria y que cada hogar debe tener sus terrenos propios. O sea, a cada dominicano había que darle una casa. Oye eso. Eso también es un concepto socialista. Demasiado socialista. Socialista, ¿verdad? Y solo los dominicanos... Que era comunista. Así le decía. Sí. Que no lo era en ese tiempo. Y que solo los dominicanos podían adquirir terrenos. Que hoy en día, tú sabes que aquí puede comprar la riqueza de la lagana. Eso también chocaba. Eso porque era muy nacionalista. Claro. Eso era para preservar la riqueza nacional. Claro. Porque los oligopolios norteamericanos se estaban haciendo dueños de los países norteamericanos comprando para sembrar bananas para las minas. No, no, no. Aquí tú no compras. Pero eso chocaba con el imperio. Seguro. Seguro. Bueno, en el aspecto educativo el Estado garantiza la educación. Tenía que garantizarla cada dominicano. Libertad de la enseñanza y que la educación fuera laica. O sea, acuérdate que la educación nuestra era materia obligada a la religión en las escuelas. Correcto. Ya no. Ya es laica. Laica es que no es sin religión. Ay, ay, ay. Entonces, ¿sabes? Estás hablando con demasiados poderes. Con la iglesia y con el imperio. Había otra cosa contra la constitución. Perdón, y con los empresarios. Fíjate, y la iglesia también. Sí, con eso digo. Con la iglesia, con el imperio y con los empresarios. Pero viene otro ingrediente de tipo social. Ya no hay distinción de hijos. Ya tú no has dejado la calle. Ya tus hijos sean de matrimonio o no heredan de tu parte. Wow. Y eso está consagrado en esa constitución también. O sea, fíjate que tiene unos elementos que si no son revolucionarios el punto de vista de propiciar que eran, para ese tiempo, eran muy socialistas. Demasiado socialistas. Entonces, ese tipo de cosas, más la educación laica, más todas estas palabras que sonaban al comunismo. Es lo que hace entonces que Juan Bosch, entonces, los reaccionarios, los de siempre, pues los militares, lo deponen, viene un triunvirato, un triunvirato que se vuelve dos y todo este proceso hasta para que lleguemos a la última constitución nueva, que es la que hace en el 2010 en el gobierno de Leonel Fernández, que es una nueva constitución que hace el país. que es lo que tiene hoy en día. Porque entre el 63 y la del 2010, lo que hubo fue modificaciones. Exacto. Balaguer asume la de Trujillo y la modifica ligeramente, la pone un poquito más democrática, pero sigue siendo que es la que más ha durado en el país, la de Balaguer. Es cierto que el hecho precisamente de que hayan quitado a Juan Bosch del poder, eso nace en Washington, en la Casa Blanca. Yo creo que contó con el apoyo, pero yo creo que nació de sectores aquí que se vieron afectados, como tú has visto. De que tú le dijera a la gente que hiciera una reforma agraria, un país que estaba lleno de latifundios, y que la gente, aquí hubo una gente que tenía mi tarea de tierra, y hubo uno que no tenía ni el patio, ni el patio, ni una matayuca, como que gritaba la presencia de Dios. Yo creo que esos sectores fueron los que influyeron, desde luego, con el beneplácito de Estados Unidos y de la Iglesia. Y de la Iglesia católica. 2010, última constitución. Sí, tiene 277 artículos, esa la convocó Leónel Fernández, convocó de una constituyente, y es la más moderna de todas las constituciones que hemos tenido nosotros. Y no solamente nosotros, está considerada como una de las constituciones más completas del mundo. Es la única que tiene un preludio un prólogo de las constituciones y aclara muy bien y dice en nombre de Dios y dice en nombre de los ideales de Duarte, Sánchez y Mella. O sea, que todo eso está en un prólogo que tiene la constitución que no la tenía ninguna antes. Que ha habido mucha, ha habido mucha gente que entienden que fue una modificación constitucional y esto fue una constitución nueva. recuérdate que hubo inclusive un plebiscito a nivel nacional, todo el mundo opinó. Se consultó a todo el mundo. Entonces, ¿qué trae de nuevo? Aparte de ratificar los elementos liberales que tenían otras constituciones. Y patrios. Y patrios. Entonces, tiene como novedades. Reestructuró el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, acuérdate que antes los jueces lo nombraba el presidente vía el Senado. Ahora es el Consejo de la Magistratura. Correcto. Eso es para garantizar la independencia del Poder Judicial. Correcto. Eso quedó constituido. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Eso es. Son dos figuras. Van tres figuras ya. Nueva. Sí. Que implementa, ¿verdad? Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia. O sea, que fue a lo básico, digamos, al elemento estructural fundamental para garantizar las libertades. Porque estos tribunales garantizan la libertad. Porque tú tienes entonces instancias donde ir tú a llevar todo tu reclamo. Porque antes terminaba. La Junta Electoral decía que tú saliste sin Nicolás Vega y tú habías cometido fraude. Y lo que ellos decían eso era. Sí. Ya no. Ya es un órgano administrativo. Correcto. Ya no es deliberativo. Entonces tú vas al Tribunal Constitucional. Correcto. O sea, me amplía mi abanico de opciones. Entonces, también estableció, estableció 178 diputados que era por densidad poblacional. Cinco nacionales, eso es nuevo. Y siete del exterior. O sea, que aparte de los diputados, hay cinco que no son de La Vega, son nacionales. Hay cinco y hay siete que representan los dominicanos que viven fuera, los del exterior. Hay un senador por cada provincia y esa constitución que de 2010 también prohibía las elecciones. Prohibía las elecciones. Luego, en el 2015... Perdón, aquí estaba contemplado que un presidente o una persona podía gobernar cuatro años, salía y a los cuatro años podía postularse de nuevo. Volver, así es, así es. Y eso se modificó en el 2015 en donde tú podías hacer, entonces, dos periodos consecutivos y nunca más. Solo ha sido modificada una vez desde el 2010. En el 2015. O sea que vamos bien porque entre el 2010 y el 2023 que haya sido modificada una sola república muy bien. Recuerda que esa constitución para hacerla de nuevo fue convocado los abogados constitucionalistas más brillantes de Francia, de todos los países que tenían mentalidades brillantes en constitucionales y dominicanos también. O sea que el producto que salió fue un producto terminado. Yo diría y que me excusen de decirlo de esta manera que para la República Dominicana en ese momento le quedó grande. Para la forma de pensar de la mayoría de la obediencia civil que tenemos aquí. Esa constitución está hecha y estaba hecha para no ser modificada. Intereses políticos como siempre la modificaron. Qué pena. Recuerda para permitir que a Danilo que fue a Danilo de acuerdo se pusieron de acuerdo modificarla y ya es dos veces y nunca más. Ojalá que no la... Que es el sistema americano. Sí, ahora tenemos el sistema americano. Es el sistema americano de la elección del presidente. Entonces, ojalá que no se antojen los actuales senadores y diputados. No he oído que han tratado de modificar nada últimamente porque está tan bien hecha. Hubo al inicio del gobierno de Luis Sabinader hubo una propuesta de modificar la constitución para... Recuerdo que era para la independencia del Poder Judicial o del Ministerio Público. Para independizarlo pero que está independizado. Era hacer un ministerio. Exacto. Como hacer otro ministerio. Ahora, por aquí tenemos demasiados ministerios y demasiadas provincias. Ya el país no soporta hacerle más instituciones con las que tenemos. El asunto es cumplir las leyes. Decía Juan Pablo Duarte una de sus máximas que es el fundador de la patria y quien estableció los principios fundamentales de lo que tenemos hoy. Claro. Que la obediencia a las leyes es lo que garantiza el progreso y el éxito de una nación. Así es. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Las leyes están ahí. La estructura jurídica del país está ahí. Lo que hay ahora es que simplemente cada dominicano se comprometa a conocerla porque cuántas personas de las que nos están viendo en este momento han leído la constitución de la república. Así es. Yo pregunto y usted que me está oyendo a hacer un análisis ¿usted ha leído la constitución? Debería ser una materia de escuela. Eso dicen porque ese es el fundamento de la nación esa es la ley que rige todas las leyes esa es la ley que rige tu vida. Digo yo no sé si en otros países la materia del conocimiento de la constitución es una materia en la escuela no lo sé. Si en Estados Unidos sí lo hacen y ellos tienen también su recuerda que Estados Unidos ha sido modificada muy pocas veces porque le hacen enmiendas le hacen enmiendas y queda una modificación eso es lo que hace creo que hay 14 o 15 actualmente vi hoy que iban por 14 perfecto el asunto es que ya tenemos los elementos ya hechos hay jurídicos lo que es que proceder y acatar esas leyes que tiene no solamente la constitución todas las leyes que tiene la República Dominicana tiene yo fui diputado te puedo decir que tiene una estructura jurídica casi perfecta que bueno o sea yo diría que los diputados y senadores deberían dedicarse más a estar con sus comunidades transmitir intenciones buenas intenciones que ir a legislar salvo que una que otra cosa porque es que está todo hecho las leyes están hechas lo que hay es que implementarlas y el gobierno de turno que las ponga en efecto claro eso también es importante no es que están hechas es que se cumplan es hacerla cumplir que para eso está para ejecutar el poder ejecutivo y para hacerla cumplir y para dilucidar el poder judicial correcto entonces nosotros tenemos en este país afortunadamente la estructura perfecta desde el punto de vista constitucional tenemos un país porque por 160 años ha pasado por todas las adversidades del mundo este país ha sido pilipendiado ha sido tomado por malos dominicanos ha sido invadido por los ingleses por los franceses por los haitianos por los americanos dos veces y a todos los hemos derrotado y de todos hemos salido de groso solos nosotros nadie nos ha ayudado entonces este es un país que se merece que usted se siente orgulloso de él pero sentirse orgulloso no es suficiente sino que usted como dominicano esas leyes que están hechas esos preceptos usted los cumpla que usted los adopte como suyos los haga suyos su vivencia en su familia en su negocio en su proceder diario y usted verá que si nosotros nos adoptamos porque riqueza tenemos así es este es un país que ahí están los números últimamente de los pocos países que han crecido en América y tal vez en el mundo somos nosotros de manera permanente y continua pese a todo acaba de salir ahí un comunicado que somos la economía en los últimos 20 años más dinámica de América Latina seguro entonces sienta eso orgulloso usted que a usted Dios le ha dado a usted un país en que es una dicha es un privilegio ser dominicano muy bien es un privilegio tener inclusive nosotros una conformación patriótica fundamentada en Dios patria y libertad Dios lo más grande que hay la patria supremo valor lo que todos amamos nuestros ríos nuestros bosques los amigos la escuela todo esa patria que tenemos todo tan hermosa así es y la libertad de que gozamos somos unos privilegiados muy bien don César muchísimas gracias como privilegio es el mío siempre tener este encuentro con usted a quien honestamente siempre a tu disposición distingo muchísimo aprendo muchísimo y lo chulo que ponemos la gente también a aprender así es muchas gracias entonces el consejo es que la gente lea su constitución y la aprenda y la aplique y que la aplique seguro muy bien pues muchas gracias y gracias a ustedes también por quedarse con nosotros durante todo este programa este programa que se llama Hoy con William Sánchez hoy conversando con el ingeniero César Arturo Abreu César Arturo Abreu César Arturo Abreu César Arturo Abreu César Arturo Abreu